Ya Diego, repitela por favor ¿Con Canal 2 o con Canal 4? Como cualquiera, que te parezca más gracioso Ya Diego, que algún día estás en tu pato viendo tele Y pones Cartoon Network Y en Cartoon Network, en lugar de estar rotando Cartoon Network Están rotando en Canal 2 ¡Pues la pelucina! La cara de Jesús lo explica todo, en verdad Y ahora que cuentan la de, ¿cómo se llama? La de Canal 4 con Sony A ver, a ver, a ver si es más graciosa Un poquitín más grande Ya, que un día en tu pato ya no quieres ver Cartoon Network Si no quieres ver Sony Entonces pones Sony Y en Sony estarán Canal 4 Esa creo que es más jocosa O sea que Sony ya levantó su programación para poner Canal 4 O sea que Sony ya levantó su programación para poner Canal 4